¡Qué bueno es Jesucristo! ¿Con qué le podré pagar cuando me vio naufragando en un mundo de mardar? Me extendió sus santas manos y me quiso levantar. Maestro, maestro de Galilea, Tú me viste naufragando como un barco en la marea. Solo te pido, maestro, que me aumente más la mente, Para seguir avanzando y animando al que no cree, Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe. Maestro, maestro de Galilea, Tú me viste naufragando como un barco en la marea. Era mi vida perdida, El enemigo la hirió, Pero el buen samaritano, Transitando me encontró, Me extendió sus santas manos Y me quiso levantar. Maestro, maestro de Galilea, Tú me viste naufragando como un barco en la marea. Maestro, mira este mundo que se pierde en la maldad. Por tu gran misericordia, Tú lo puedes levantar Y llevarlo hacia la gloria, Donde al gozo y al mar.